Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Shadow of War Mirad, estamos aquí otra vez de nuevo en los pozos de pelea Porque os quiero enseñar una cosa bastante curiosa Bueno, no sé que les ha pasado Como podéis ver, Talion está bastante... Me hace un caballo esto, tío Hala, estaba por culo Está bastante fuerte, ¿vale? Bueno, por ejemplo, pozos de pelea, ¿vale? El otro día mismo es un ejemplo de los pozos de pelea Pero hoy vamos a seguir más Como podéis ver, me curro un buen ejército ahora Ahora tengo aquí un ejército de gente Que está bastante bien formada, la verdad A ver, necesito uno para que no me deje en ridículo Este, que me va a dejar en ridículo Nivel 16 Contra el pollo este diréis Hostia, es imposible Ahora veremos A mí me hace un favor, ¿eh? Si lo mata Mira, mira, mira Toma Venga, mátalo ya Mira, puñetazo la pega Estos son así Normalmente yo los llamo trolls Pues yo lo veo más pinta troll que otra cosa Pero tiene su nombre ahí, bueno Todo el rato la está cogiendo de la cabeza, macho Toma Lo coge ¿Qué pasa, que no se usa la espada ahora mi desto o qué? Venga, dale Pero dale Madre mía Madre mía Otro puñetazo, la verdad Ala Hostia, ahí la ha dado bien, ¿eh? Pero nada, no tiene nada que hacer Pero acabado de matar Hostia, va a morir Va a morir seguro Vale Ha muerto Ahora, ¿qué pasa? Pues A mí me dan una recompensa Que son en poco de equipo Y aquí se me queda el personaje Como podéis ver ¿Vale? El personaje Que sobrevive Se queda aquí Cállate Que no se entere nadie Porque Que a mí me interesa Ahora irá por ese Pero me parece a mí que No voy a poder ir Porque hay un montón Ninguno de gente, tíos Se ha puesto hasta en medio Me cago, y la leche Ey, ¿qué tal? Ahora vamos a un poco por estos Bueno, ya empieza Venga, va Me cago en la leche No, pues toma No sé lo que está llamando Pero Me lo imaginaba Necesito fuego ¿Qué pasa? ¿Van a venir más orcos? ¡Coño! ¿Pero qué cojones? La madre que parió Panete ya Uy Aquí hay demasiada gente Oye tú Toma 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 Ya puedes venir Pero, pero Me caches en la mano No, pero si este no lo quiero Uf Pues menos mal Me ha ido de De un pelo Madre mía A ver No quería hacerlo Pero Me obliga Ahora Vale Vale, entonces Lo recluto Y ahora Lo cojo Y lo retiro Para que no me lo maten Y ya está Ya lo tenemos En nuestras filas Ahora yo me piro de aquí Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Te he buscado un sitio a salvo Y ahora Y ahora Si miras el ejército Aquí lo tenemos ¿Es este? Este Este es el titulador Este ¿Veis? Ya tenemos otro más Así Así he conseguido hacer el El ejército El ejército que tengo Nada, me río Porque mi hija está por aquí Bueno, entonces Ahora, una vez que Tienes el ejército Ya se ha acabado aquí Las misiones Pero no tienes nada que hacer Ya tienes que continuar Aquí puedes hacer Pues Recompensa Mejora tu ciudadela Para la fortaleza De la región Aquí puedes hacer Aquí puedes hacer Que te den de monedas Y aquí Sobrevive Envía a tu señor A los pozos de pelea Para que se haga Se haga más fuerte Y puedas convertirse En épico Incluso legendario Que Si venimos No sé si aún Si le ha puesto Me parece que está Por ahí Sí Ahí está Que si nos venimos aquí ¿Veis? Cinco victorias Ya es legendario He hecho con este tío He hecho cinco Cinco victorias Así que De puta madre Tíos Ya Ya lo tengo que hacer No tengo que hacer nada más Solo la misión esta Que nos falta Que es esta de aquí Las tres torres Y Y cambiamos de mapa Así que Ahora nos vemos Bueno Estamos aquí En las tres torres Vamos a hacer la misión Tu lucha es absurda Montanaz No has conseguido nada Los Haedir Pertenecen al rey brujo Él te buscará Y pronto Te dominará Rápido No deben apoderarse De los Haedir No lo harán Un Karagor nos ayudaría A desplazarnos más rápido Sí, pero Una vez hayamos retomado Esas torres Deberíamos buscar Tiene que saber Lo que ocurre Venga, vamos Venga Corre, corre, corre Vale ¿Qué quieres? A ver Fuera Ven aquí Que te clavo esto Aquí A ver Espérate, espérate Ven aquí Que este me lo llevo yo Ah, bueno Ningún problema Ya me lo has dicho todo Se acabó ¿Pero qué os pensáis? ¿Qué es esto? ¿Has pensado por qué eligieron a el Tariel para ser la espada de Galadriel? No puedo imaginar lo que pasa por la mente de los elfos Imagino que Galadriel querría a la mejor No pongo en duda que sea Venga, vamos Corre, 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 corre Lo que pudo es que sea la primera ¿Cómo dice ahora este? ¿Qué están diciendo? ¿Aquí la misión? Mira la misión ¿Me empiezan a contar sus historias? Ey, ¿qué tal? Sí, pues este no sé si va a salir mucho Venga Comida para todos Y mosca para todo Ahí va ¿Qué, no te ha gustado? Voy a reclamar esta torre para el rey brujo Y tú Vas a morir a su sombra Claro A ver Perfecto Se acabó Ejecución ahí en el suelo Y ahora necesitaría mi caro Vamos Me cago en la madre Que lo parió Mira, ¿qué pasa? Esa no tengo Pero ¿quién está pegándome Con la mierda? Esa Que no lo veo Ahí Espérate Esos elegidos Son muy obstinados Ven Vamos, corre Por muy poderosos que sean los elegidos Durante el ritual en el que los crean Serán más débiles Hostia, por aquí Pasa por aquí Hay mucho bicho Como eso Hola Con esa detente Vale, me he perdido Quieto Por ahí sí que hay un sendero Vamos Venga, corre Corre, corre No pares ahora Ey, ¿qué tal? Sal de aquí No, no Ven Que me he confundido Vamos ¿Y esto qué es? Hola 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 Nada No ha sido nada Y nadie Se ha cabreado ahora Hostia Se ha cabado aquí Ahora me toca a mí Madre mía Este Jaedir Pertenece al rey brujo Lo que tú digas Ahí lo tenemos Calla, hombre Ah, qué bien Se ha cabado, ¿no? Me lo ha esquivado Sí, no me acordaba Joder, cómo lucha el cabrón Venga Ahora tú contra mí, ¿no? Ven aquí Espérate un momento Perteneces al rey brujo Fuera de aquí, hombre Serás uno de nosotros Lo que tú digas Toma, anda Lo que faltaba Lo que faltaba, ¿no? Ahora Hostia Pues sí Estima sube de nivel Perfecto Bueno Pues yo creo que las misiones de aquí Se han acabado todas Viaje rápido Estas no las hago Porque son misiones de este pollo secundarias Pero todas las demás Me parece que sí Que ya podemos cambiar de región Sí Entonces deberíamos ir A la siguiente Por aquí Bueno, se irá descubriendo Supongo que regiones Lo que estoy viendo Madre de Dios El juego No sé cómo Cómo lo voy a terminar Pero que nos vamos a pasar Mucho temporada aquí En fin Tiburones Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí Y nos vemos el próximo día Hasta luego, tiburones